Bienvenidos una vez más a pedido del público, volvimos porque ustedes lo querían. Estamos acá en una nueva edición del podcast Improvisadoso y hablé encima de la Fran descaradamente porque no la he presentado y esta mujer se tiene que presentar primero para hablar. Estoy aquí de nuevo con la Fran y ahora puedes saludar. Hola a todos, ¿cómo están? No, mentira ya. Me van a hacer mierda en los comentarios después de decir ¡Ay, no puedo empezar con la Fran y qué sé yo! No, no pasa nada. El público sabe que la quiero mucho. Obvio. En esta edición de nuestro podcast vamos a hablar sobre los niños ratas. Yo creo que es uno de los mejores temas, güey. ¿Y por qué vamos a hablar de los niños ratas? Se preguntarán. ¿Por qué es un tema que hizo harto retumbe con los últimos podcasts sobre los Coca-Cola Wards? Porque ahí yo dije en algunos comentarios, hablábamos igual de los niños ratas y saltaron al tiro así ¡No, no somos niños ratas! ¡Y somos grandes y peludos! ¡Y tenemos 18, la wea! Así que ahora vamos a abordar ese tema. Yo ya dije que había una diferencia entre niño rata y niño huaren. Inventando más términos, vamos. Yo creo que eso, el niño huaren, yo creo que es un término que ahora yo lo expuse porque ya estoy vieja. Yo también pertenecía a ese término. Pero primero yo creo que queríamos empezar como la introducción de lo que pasó con las Coca-Cola Wards. Así como cerrando un poco el tema anterior acerca de lo que pasó ahí. Que al final terminó un resultado que bueno, los chiquillos ya no siguieron guiando tanto. Se calmaron las pasiones. Y eso todo lo pueden escuchar en el podcast anterior, cuyo link voy a dejar en la descripción. Bueno, sí. Pero el tema es que ahí es donde nació ese término de que es ser niño rata. Claro, ahí se me ocurrió, se me prendió el foco. Dije, hablemos sobre los niños ratas. Otra noticia que se nos dejó el año pasado y que también quería tocar en este podcast es ¿Se nos casa Bartok? Hueón. Hueón. Ya, yo tengo hartas cosas que decir con respecto a esto. ¿Ah, sí? O sea, obvio, obvio. Expláyese, por favor. Si están forándulas, no, no. Lo que yo digo es que hueón, como chucha... Sorry, perdóname Nicolás, pero tengo que ser sincera. Como chucha te casáis con una mina que apenas la conocí hace un año, hueón. Como chucha le pedís matrimonio, ¿cuál es tu maldita manía? Está bien, tenés 30. A lo mejor se te están pasando los años. A lo mejor... Se está yendo la micro. A lo mejor hueón te está quedando sin coco, no sé. Pero, como chucha te casáis con una hueona que está ahí hace un año. Y menos de un año. O sea, que la hueona está viviendo como seis meses, hueón. Claro, dicen por ahí los estudios formales de que tienen que pasar dos años de convivencia para saber si estás listo para casarte o no con una persona. Loco, yo por el otro año... Vieron matrimonio y yo dije, conche tu madre soy demasiado joven para esto. ¿No? Yo tuve dos pololeos de tres años y que sé cómo son las relaciones a largo plazo. Ahora, el tema que quería tocar yo respecto a eso es que si bien ya a mí... Yo soy un poco más simple en esa cosa. Si el compadre quiere casarse con una mina que conoció ayer, puta hueá de él. Pero... Pero... Bueno, eso es lógico. Claro, pero... Y también ya sigue a su personaje que muestra todo. O sea... Mira, yo creo que en nueve meses más o quizás menos, porque... Va a salir el bardoxito. Yo creo que soy una persona un poco perceptiva, quizás. Porque yo no puedo entender que un hueán de 30 años, de persona... Otra vez. Perdón, haga ese tipo de cosas tan a la ligera, tan... Ya, independiente de su motivo y hueá. Yo creo que puede haber un motivo más ahí... Un poco más que tenga que darle el espacio para que tome esta decisión tan abrupta y diga... Ya, vamos a esta hueá. Y grabarlo todo en video. Y subirlo al canal. Así que quizás, claro. Así que quizás en seis meses más, siete... Aparezca una hijita ahí, no sé... Vuela... O sea, difícil que... Difícil que no sea así. O sea, probablemente vamos a ver desde la ecografía hasta el nacimiento. Vamos a tener un streaming directo de... ¿Del parto? Del parto. Ahí como la pobre Lore está teniendo la hueá, voy a esto, te hueán así como... ¡Miren mí! Y muy bien. ¡Bienvenidos al parto de mi esposa! Bueno, ahora vamos al tema que se nos compete. Vamos a hablar sobre los rataboys. Los ratboys. Los warrenboys. Y todos esos roedores similares. Empecemos por las definiciones formales, ¿cierto? ¿Qué es ser un niño rata según los medios? Comillas, comillas, grandes comillas, formales. ¿Por qué grandes comillas? Porque los medios formales que han hablado sobre el niño rata, además de revistas digitales, han sido periódicos. Tales como Publimetro, El País, Loon... Los diarios más serios y más creíbles del país, ¿no? Para todos los compatriotarios. Totalmente comunistas la hueá. Para el pensamiento político de lado, para el ochenta y tanto por ciento de nuestro público que es chileno. Para el resto de las personas que nos ven desde Latinoamérica, México, Bolivia, Perú, según los analytics. Esos son diarios que son conocidos acá en el país por ser poco serios, por ser amarillistas y por ser muy políticos. No, políticos no creo que tanto. No tan políticos, pero sí... Basura... Basura... Social. Basura social. Ay. Sí, corto. Sea. Entonces, ¿cuáles son las definiciones formales que dan estos diarios? Por ejemplo, todos están de acuerdo que es el típico cabrón chico, ¿cierto? Con voz de pito, que juega Call of Duty, juega Minecraft y se porta como la hueá. Y es un pendejo en general, ¿cierto? Son agresivos, son tóxicos, son egoístas. Siguen todas las modas a vivir por haber. ¿Te falta decir que están entre el rango entre los nueve a quince, dieciséis años? Podría ampliarse harto el rango, pero va harto de la mano con la madurez el tema. Entonces, ¿qué es un niño rata en general? Como decía antes, este típico cabrón chico, ¿cierto? Que tú estáis jugando, no sé, no necesariamente Minecraft, porque Call of Duty también están en los mobas. Están en cualquier juego multiplayer en general. Pero, a ver, ¿dónde nació el término niño rata? Eso es lo que a mí me tiene como intrigado. ¿Dónde nació? ¿En qué aspecto de la vida de internet nació el niño rata? El origen, hay aproximaciones, pero no hay nada claro. Probablemente debe haber nacido así como en algún streaming en vivo, o en alguna conversación, o en algún video de YouTube, donde a alguien se le ocurrió acuñarlo como niño rata. Todos sabemos que la típica imagen que se usa para representarlo es de un capítulo de Los Simpsons, ¿cierto? Pero, nadie se pone de acuerdo en cómo empezó esto, y las definiciones de qué es un niño rata se dieron de manera global. Como que todos en conjunto se pusieron de acuerdo en decir que un niño rata era eso. Era lo que estábamos mencionando antes. Ahora, lo que vamos a responder más o menos al final, después de que pasemos toda esta introducción, es si es ser malo o ser un niño rata o no. Pero primero, vamos tocando los puntos que los definen, ¿cierto? Dijimos que eran extremadamente agresivos. O sea, en el tema de la agresividad, yo creo que no es que sean agresivos en sí, sino que simplemente como son cabros chicos, o niños que no tienen como la maduración suficiente, como pueden ser un poco más amplios, ¿cierto? Y de tolerancia. Sí, pues, no hay un contenido que a ellos les agrade, por ende, se atacan a el hueón o la hueona, o en este caso, cualquier tipo de cosa que sea no a gusto de ellos, ¿cierto? Entonces, igual, tenés que entender que la forma del niño rata en cómo se expresa, digamos, no es individual, si te he dado cuenta. Mira, hay casos puntuales de cabros que son, que tienen actores individuales, pero sí en general actúan en masa. Sí, eso es verdad. Por algo, yo creo que el término rata, si refiriéndose con el animal, los ratones siempre están como en una comunía, ¿cachai? Y tienen como su propia sociedad de ser con respecto a las cosas, ¿cachai? Claro, y eso es súper importante, porque si bien actúen en conjunto o individualmente, siempre son parte de comunidades, como ya Minecraft, comunidad de Call of Duty, como la comunidad League of Legends, comunidad del Rubius, comunidad del God, no sé, etc. Una vez leí en estas cosas de Terreo, estas típicas páginas, ¿cachai?, que muestran como, esas que son de hace tiempo, ¿cachai?, que muestran como definiciones weanas de los gamers, que el niño rata siempre terminaba jugando una especie de juego que era como casual. Claro. Que no era algo que tuviera una realmente intención de historia, de guión, ¿cachai?, en un juego que realmente se vale por lo que es y no por la masa culiada de que todos están matando bonitos, ¿cachai? Exacto, y eso es, ¿por qué? Porque, siguiendo al siguiente punto, que es el egocentrismo, es porque el niño rata es egoísta y siempre quiere ser el mejor, siempre quiere estar él arriba, quiere ser él el punto de atención y el foco. ¿Y qué conducta nos prueban esta? Esto, perdón. Que siempre es el que más mata, siempre es el que juega de carry en League of Legends, siempre es el que... ¿Podría considerarse el weón que está haciendo... que se esconde por un lado y empieza como a... a matar así, escondido? ¿Cómo se llama? El camper. El camper. ¿Podría ser considerado un camper? Y... también. Y obviamente, cada vez que te matan, se ríen en tu cara, se burlan, buscan... buscan humillarte, buscan ningunearte, buscan bajarte y ellos quedar arriba. ¿Por qué? Porque son egoístas, pues piensan en ellos solamente. Y obviamente, esto va de la mano con que muchos, si es que no, la mayoría, tienen un canal de YouTube. Y quieren ser YouTuber y mami, yo cuando grande quiero ser YouTuber, no quiero estudiar. Pero, no sé, yo creo que ahora el término rata como que se puso más de moda ahora con el tema YouTube, porque como YouTube es una plataforma así, amplia, donde podéis dejar comentarios, web y cosas, ¿qué tal? Ahora se hizo conocida, pero yo creo que ese término era de mucho antes, no era solamente cuando empezó el tema de los YouTubers y los videos. Yo creo que empezó a partir de estos juegos así como, no sé, por el Counter Strike, por ejemplo, ¿qué tal? El año al pico, así, el Battlefield, el Call of Duty, ¿qué tal? Pero en esas comunidades chicas que había, que no tenían nada que ver, digamos, con el tema de Game Boy, YouTube, ¿qué tal? Exactamente, es, y no es solamente el juego, sino que es el Internet mismo y las facilidades que hay del Internet lo que le entregan a ellos las herramientas para seguir siendo ratas, para seguir siendo egoístas, para seguir siendo pesados, tóxicos, flamers. ¿Por qué? Porque uno en el Internet no te pueden hacer nada, uno es anónimo, uno está detrás de una pantalla, detrás de una cuenta, y a menos de que decidas usar tu nombre real y tus cosas, tus antecedentes reales, no hay, no te, no hay ninguna consecuencia, para ti no hay ningún daño. Entonces esto fomenta al cabro rata a seguir siendo rata, total no hay ningún castigo, no le va a pasar nada malo. Pero yo así como opinión personal, que no tiene nada que ir como con los demás, diría que a la gente que consume, digamos, estos niños ratas, que son como la mayoría de los youtubers que se adaptan, se apropian de estas cosas, no diré que canales, ni tampoco que videos, ni que gente. Entonces esto no va atacando a nadie en particular. No, porque es una hueá general, ¿cachai lo que quiero decir? Les conviene que sean así, porque como son una moda, es como una tribu urbana, ¿hay cachado esas hueás cuando antes existían los Pokémon y todo eso? Claro, cuando solía estar de moda el término tribu urbana. Claro, cuando solía estar de moda. Que eso también lo mató el internet, entre comillas. Yo no sé cómo murió, pero el tema es que se parece mucho a eso. Entonces como que agarran estos medios de masa, ¿cachai? Y lo adoptan a su propio mundo, ¿cachai? Porque les conviene y consumen, y consumen en masa, o sea, tampoco una hueá así como que, que sea como ya voy a mirar un video y ya me voy. Claro. Son admiradores, son fanáticos, son fanáticos. Ellos compran mercadería, ¿cierto? Se compran todos los juegos, comentan en todos los videos, y asimismo, cuando sus figuras se ven atacadas, ellos son capaces de ir a regar mierda canal por canal y video por video. Como sucedió en los Coca-Cola Awards con los dislikes a la página de Boquitón. Aunque no necesariamente estoy diciendo que todos los que fueron a darle like al video son ratas, no, para nada, eso fue como una expresión de descontento aislada. O sea, por eso yo decía ahí que podía hacer como una definición distinta, ¿cachai? Que existen los niños ratas que generalmente son los niños chicos, que tú no podías tampoco ser tan estricto en ese sentido porque como son niños, no tienen la maduración suficiente para poder entender los cabros están unidos a una comunidad que es el internet que tienen otro tipo de cosas ilimitadas, ¿cachai? No tienen límites, lo bueno es poder hacer lo que quieran. Incluso puedes decirte no, yo tengo 20 años y el cabro chico tiene 13, ¿cachai? Cosas así. Claro. Y claro, también está el rata y está el niño huaren. Que en el huaren yo diría que fuimos todos los que empezamos con rata. Que de repente empezaron a tener como ya 20, 20 y tantos años hasta los 30 y se convirtió en huaren. Por lo menos esa es mi definición. ¿Ya? Porque yo también pertenecía a la rama, digamos, de lo que era la ratina. ¿Cachai? ¿Ya? Y bueno, pasamos por todo un proceso también. Tampoco un tema de que un día para otro se originó sino que cuando uno crece empieza a ver otras cosas. Salís del colegio. Esa es la cuestión. Y ahora, pongámonos serio así como para que digan no, estas hueones dicen puras opiniones culianas. No. En psicología, sí, nos vamos a poner denso hueón, afírmate. En psicología... ¿Por qué chicas de esas hueas? Yo no... No, para todos nuestros oyentes yo no soy... Soy un hueón que lee nomás, ¿cachai? Yo no soy estudiante de psicología ni planeo estudiar psicología ni estoy muy metido en el tema pero algo anduve leyendo como para tratar de entender el tema y antes también he leído el libro de psicología porque lo encuentro interesante. Según un autor de psicología el egocentrismo infantil es parte del crecimiento normal o sea, es algo por lo que todos pasamos y no es una opinión amplia ni una opinión individual mía sino que es algo que postula un profesional y hace muchos años estas son publicaciones de puta del 1900 ciento y pico efectivo Ah, pero creo que también eso pasa también a los adolescentes No, creo que muchas veces la han preguntado porque cuando apareció este tema de la estudio urbana los psicólogos no es que las televisiones y todos los diarios se referían a este caso así como un fenómeno Claro Y exactamente pues los psicólogos decían de que era como un proceso Normal Normal y se manifestaban todo Claro, porque la adolescencia y la infancia temprana son muy diferentes en el desarrollo del niño porque uno cuando tú eres pendejo pero pendejo pendejo así como menos de cuatro años tu cerebro no está listo no está biológicamente listo para entender todo entonces son etapas que se van dando a poco y cada poco también se van superando y esto se divide en estadísticas periodos de desarrollo intelectual así de nuevo denso está el periodo sensorium motri que es cuando tú te das cuenta de ti mismo de que tú existes de que los objetos existen y que en realidad los objetos y el mundo no dependen de lo que tú pienses sino que siguen una línea propia de que la gente y las cosas existen independiente de uno entonces es la primera la primera esencia en que te hay dando cuenta que existen más personas además de ti después viene el estadio preoperacional que en el preoperacional ya tú puedes interiorizar mentalizar hechos personas situaciones sucesos los puedes empezar a entender puedes empezar a recordar sucesos pasados y a pensar en el futuro ahora todavía uno sigue siendo egoísta en esa etapa porque seguís pensando esencialmente en ti mismo pero ya estás empezando ya estás empezando a entender el mundo exterior y finalmente viene el periodo preconceptual intuitivo donde ya empieza la intuición o sea tú empiezas a deducir cosas a base de experiencias anteriores o sea tú puedes decir oye si una vez hice esta cosa y la hago de nuevo y me fue mal la primera vez la segunda vez no lo voy a hacer mal también y eso debería terminar puta los 4 o 6 años tan temprano tempranito y después de eso así como mucho después empieza la adolescencia y la adolescencia es otra cosa porque el periodo infantil es como el descubrimiento de uno mismo de que yo existo y la adolescencia la identidad donde yo pertenezco claro o sea todavía no eso es parte de la adolescencia porque la en la en la infancia es yo existo y en la adolescencia es a donde pertenezco cual es mi identidad quien soy yo que robo el juego en esta sociedad esa es la adolescencia y por eso se da en las tribus urbanas y por eso era normal porque eran cabros que estaban buscando su identidad entonces los seres humanos como somos animales sociales y somos formamos grupos y eso está bien es normal de hecho al contrario decimos yo soy un hueón solo y no tengo amigos y no quiero nadie eso es anormal y hace mal y te hace mal a nivel psicológico y eso es imposible claro o sea no es que sea imposible pero eso ya es patológico hay una enfermedad esa gente por eso te digo es que yo me acuerdo de Sócrates y todo eso bueno claro así como yendo en la bola bien dense entonces ¿qué pasa con el rat boy? ¿qué pasa con el niño rata? que está perdido entre las dos hueás está entre medio de esos dos puntos porque sigue siendo egoísta pero ya tiene empatía si no tuviese empatía no se enojaría cuando atacan a sus ídolos ¿cachai? o sea él puede sentir emociones a base de lo que le pasa a un tercero a lo mejor claro yo creo que optarían por un tema de como angustia así como puta clata pero no vaya a actuar en se enojan pues hueón se enojan así como están molestando a hueón que me gusta voy a postear voy a decirles que chupen el pico y eso está mezclado con la adolescencia de que están buscando su identidad están buscando como ¿quién soy? ¿qué hago ya? no yo soy yo soy fan del de puta de de xxx españolísimo 662 y yo lo amo y él es mi ídolo y yo tengo póster de él y yo juego todos los juegos que él juega y eso es su identidad y dentro de esa identidad hay una comunidad como decía esto al principio y formar parte de esa comunidad te da una hueá muy importante que es vital para todos los seres humanos y algo que cualquier persona funcional y feliz tiene que es el sentido de la pertenencia el sentido de la pertenencia eso ya es eh filosofía y psicología pero el sentido de la pertenencia esencialmente es eh saber de que tú tienes una relación con algo un grupo de personas o un ídolo o algo tiene una relación con eso y eres parte de tienes derechos y deberes sobre esa masa de nuevo es como una historia colectiva así como me acordaba de un término que usaba un psicólogo de listomanía una huea así que era ser muy fanático de de algo pero como de admirador onda de fan onda de un hueán que hay un que es como famoso ¿cachai? que al final eso se presentaba a través de una historia cacha eso no lo sabía la verdad es que es que yo es que yo soy fanática de de ¿cómo se llama este grupo buleado? ah bueno un grupo buleado ya un grupo buleado de gringo que estoy y tiene una canción que se llama listomanía y la canción tiene que ver con el tema de los fans y de los famosos que claro los buenos hacían cualquier hueá entonces los buenos en masa colectiva empezaban así como ¡ay! ¡los amo! ¡ay! ¡me muero! así como cuando vi un famoso cantante y te mojé entero y a la misma hueá y que es un término que puede así como abarcar mucho mucho rango de edad así onda desde que tenéis como 9 años hasta que tenéis como 40 50 años por ejemplo todavía vemos en la tele gente que anda llorando por Cheyenne y Ricardo Arjó entonces es como un fanatismo un poquito desmedio al final sí pues es como una histeria si tampoco es como un fanatismo la palabra fanatismo que estoy es como un poco corta en ese tema de la psicología pues tiene que ver más con la histeria que la histeria no es necesariamente que tú seas como un buen neurótico y ¡ay! la hueá no es una sensación que a ti te da cuando a ti te agrega mucho algo que estoy y no puedes tener las herramientas para poder controlar eso entonces aparecen todas esas huevos y esas herramientas ¿cuándo deberían desarrollarse? en la infancia y la adolescencia pues bueno sí o sea eso es parte de tu educación claro ¿cachai? es algo que esas herramientas que te dan para poder soportar todo tipo de cosas como la frustración ¿cachai? el fracaso cosas que te dan y te enseñan desde que eras una infanta así como un bebé de 3-4 años ¿cachai? que también te ayudan a entender lo que es la tolerancia y toda la hueá claro entonces ahora puta que entendemos un poquito la psicología del ratón que es un es una persona que se está descubriendo a sí misma que está descubriendo su identidad y que goza de pertenecer a algo que es feliz perteneciendo a algo nos preguntamos puta ¿es realmente malo ser un niño rata? yo creo que esa es como la pregunta más importante y que tiene muchas connotaciones negativas y yo yo pienso que no es malo no es malo porque es un proceso ¿cachai? es un proceso del ser humano una etapa perdón no es el mismo proceso que tal así que yo creo que el ser niño rata o sea para las personas que ya ya pasamos por eso o que por lo menos tenemos la herramienta para poder adecuarnos a este tipo de cosas ¿cachai? lo encontramos que es infantil claro uno lo mira para atrás y uno dice puta el guay pendejo claro los guay pendejos culiados y están haciendo guay 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 y empiezan como a calmar digamos esta histeria ¿cachai? ahí es cuando aparecen los guay según mi teoría claro según la teoría franística de psicología franística fran fran rara ya claro ahí es cuando empiezan a calmar un poco la historia colectiva ¿cachai? y empiezan como a tratar de que estos niños ¿cachai? no sobrepasan digamos algunas situaciones y también los mismos personas que son los causantes sin querer yo no creo que es un tema de que lo hagan porque ellos solamente muestran contenido claro no porque muestran contenido porque los buenos solamente lo hacen claro por lo menos no en este caso en particular pero en la historia del youtube así en general hay personajes que han utilizado adredes a su público para atacar personas o instituciones ah sí sí ha pasado y eso ha pasado sí ha pasado ahora eso es eso es un error de parte del productor de contenido no de su público ¿cachai? el público está solamente siguiendo una tendencia y claro ahí uno debería avisparse individualmente y decir pues puta me están manipulando pero el fanatismo es más fuerte siempre a lo que vamos con esto es que los niños rata van a crecer y están creciendo y ya crecieron y hay varios que ya crecieron minecraft lleva hartos años afuera puta el call of duty es un juego que venía mucho antes de los niños rata los que tratan de rata a todo el público de high definition también están creciendo e incluso es chistoso este término de tratar a alguien de rata que incluso la misma gente dice si estáis tratando a alguien de rata es porque vos eres rata es como cualquier insulto genérico en realidad es como es como cuando antiguamente decían no si tú tratáis a todo el mundo de malicones porque a vos te gusta el pico claro es como de ese término pero es muy chistoso cuando tú decís porque la gente yo creo sinceramente que no que tiene la connotación negativa claro entonces para ti decir rata a alguien es es un insulto al tiro ahora cuál es cuál es el consejo a las personas que se ofenden con eso hueón si tú eres un cabro ya racional grande ya cierto que ya pasó toda esa etapa y es lo más importante capaz de decir hueón yo pasé por esa etapa y ya la superé entonces ¿para qué te ofendís que te digan rata hueón? ¿para qué empezáis en los comentarios de youtube no no todo el público de rata porque yo tengo treinta y pico años y si mentiroso culiao si minecraft salió en 2009 hueón oye ¿y te pasa? yo jugué a minecraft cuando le juego bardo pero igual salió en 2009 o sea ya salió hace siete años o sea lo bueno es que jugaban minecraft cuando tenían 13 14 años ya tienen más de 20 si es verdad entonces la generación podrían forciedarse en ese sentido claro la generación ratil efectivamente está creciendo y yo te quiero contar hechos reales por ejemplo el canal de awesome en el canal de awesome nosotros no tenemos cabros chicos como como público el rango etario de nosotros es de los 18 a 25 la mayoría de nuestros suscriptores están en los 18 a 25 muy poquito en el en el rango de menor edad y sorprendentemente un pequeño porcentaje de personas que dice que son sobre 50 cosa que me cuesta imaginarme porque yo me imagino a la abuelita leyendo la descripción de algunos de los videos anteriores mi hijita que sepai mi hijita que me ataco prendame el sportifly a ver me quiero conectar al skype no 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 entonces la mayoría de las personas que ven nuestro canal son personas mayores y la mayoría de la gente que ve nuestro canal y esto es estadística de youtube que se de youtube me dice a tus seguidores que les gusta también los youtubers famosos les gusta el god les gusta el rubius les gustan youtubers gringos les gusta el markiplier les gusta el jacksepticeye les gusta el yontron les gusta gamegramps que son muchos nichos que según la creencia popular están llenos de ratas es verdad entonces que es lo que es lo cierto que es la verdad que esa supuesta generación de niños ratas ya creció ya creció y ahora está entrando una nueva generación de niños ratas que viene con más drama que la generación en rata anterior ¿por qué? que ahora tienen a ver yo creo que tienen muchos más elementos como para poder ser ese tipo de rata es como es como los gérmenes ¿cachado? no no los gérmenes como los virus ¿qué onda? o no los virus ya las bacterias ¿vos cachai? de esas weas porque tú estudiaste esa mierda que cuando tú tomas un antibiótico y las weas no sirve cachai vas a tener que reemplazarlo por otro más ¿cachai? sí claro eso se llama resistencia bacteriana bueno tú cachai pero es casi lo mismo que pasa es como una nueva recarga con nuevos elementos porque ahora ha habido otros conceptos ¿cachai? otro sentido entonces ya es distinta digamos la generación que ahora viene a comparación de la nueva porque la nueva ya tiene otras herramientas y la nueva está creciendo más ¿cachai? y los otros niñitos están siguiendo esos pasos así es por ejemplo ¿qué herramientas tienen los cabros nuevos que no teníamos antiguamente? antiguamente por ejemplo youtube no era tan masivo sí una de esas es ese tipo de publicidad de youtube esa propagación que hubo de youtube que de repente hubo un boom de la wea y todo el mundo se metió claro cuando porque bueno en 2009 siguiendo el ejemplo anterior en 2009 no era tan no era tan lento pero cuando recién empezó youtube antes de que fuera comprada por google en 2006 era bastante lento y torpe el sitio no pero incluso mira yo te voy a hablar de mi experiencia yo empecé a consumir youtube desde el 2009 no sí más o menos del 2009 cuando empezamos a hablar al podcast anterior de que cuando empezamos a mirar el youtuber que fue bardock mi primer youtuber ya sí ahí empecé digamos con el tema de youtube y en ese tiempo no era tan prostitutivo ni la gente no conocía esas cosas pero yo creo que acá en Chile llegó ese ese tardío porque yo creo que ya en Estados Unidos empezó mucho antes y tampoco era tan fácil grabar y subir un video ¿cachai? no porque era no había esa herramienta y tampoco existían tampoco estaban fijados los parámetros de cómo era un video ¿cachai? ahí los let's play estaban recién empezando los videoblogs estaban recién empezando entonces en esos tiempos la gente no cachaba cómo se hacía tenía que ser innovador y ser innovador es mucho más difícil que copiar algo que es lo que se hace ahora entonces bueno ahora es copiar nomás es un web claro entonces hoy día un cabro de 12 14 años ya sabe que para hacer un let's play puta tenés que grabar un juego y tenés que poner tu cámara en alguno de los costados y tenés que gritar arte y reaccionar arte o wear arte o reírte arte y lo principal que nunca he jugado esa wea claro eso es un let's play a diferencia de un gameplay ¿cachai? y aún más nuevo es por ejemplo las plataformas de streaming como Twitch que Twitch igual no es tan consumido por los latinoamericanos es mucho más consumido por estadounidenses y europeos pero igual Twitch es mucho más nuevo Twitch está desde el 2011 más o menos y su popularidad explotó como hace unos dos años tres años a todo cagar cuando lo compró Amazon ¿es de Amazon? sí ahora es de Amazon así como YouTube ahora es de Google entonces son son plataformas que ya se establecieron ya y que en los años de nosotros entre comillas años de nosotros porque si fuera por nosotros puntual son más años que en el caso de la generación que ahora ya creció ya son plataformas establecidas ya están los parámetros listos entonces los cabros chicos tienen más facilidad y tienen más herramientas para ser ratas especialmente porque también tienen todos los elementos físicos todos tienen computadores todos tienen internet todos tienen smartphones claro todos tienen esos elementos claro ahora es mucho más fácil conseguirlo en ese tiempo no existían los smartphones o sea existían pero eran súper caros el smartphone así como el Samsung 1 claro que está ahí muchos años de diferencia en todo caso ahora las posibilidades de tener una web cara y que te genere un buen contenido en HD por ejemplo es mucho más fácil y más accesible digamos en cuanto a económicamente entonces sin esta tecnología y antes de eso y antes incluso antes del boom del internet porque antiguamente no todos tenían internet internet era una cosa tan famosa sino que estamos hablando de puta entre comienzos del año 2000 y los últimos años de los 90 entonces en ese tiempo no existían niños ratas existían los niños ratas de las cartas no claro que sí existían niños ratas igual igual existían pero donde donde estaban estaban en los videojuegos antiguos cuando recién estaban los videojuegos competitivos cuando lo que más pegaba eran los juegos de pelea como los los arcades claro los arcades también estaban porque cuáles eran las características cierto que era un hueón enojado egoísta ah como por ejemplo este boom del baile te acuerdas cual como el dasda revolution todos estos booms así que también claro también habían también habían comunidades ciertos de pendejos que iban a los dianas bailaban todo el día y se creían la raja porque pasaban las canciones más difíciles cachai eso también es una forma de ratismo y se olvidaron se olvidaron y claro que se olvidaron no si yo no yo nunca pasé por eso se hacen los giles o como el otaku con chapita claro eso también bueno no tampoco porque no era como más una tendencia una moda genérica cachai si puta si puta si pero lo que define al niño rata sea esté en el ambiente de los videojuegos o no son que es un hueón pesado que es un hueón cargante y un hueón pendejo y hueón pesado cargante y pendejo lo podía encontrar en cualquier fanbase de cualquier hueón no necesariamente un videojuego yo creo que el término rata no simplemente se limita a lo que es el juego yo creo que está en todo aspecto de la vida de las cartas del arcade cachai de estos bailes culiados de los niños otaku por ejemplo de los niños puta ahora no sé que hueás hay hay mil hueás los capos por ejemplo hay millones de hueás que aparecieron ahora que estoy claro en todas esas comunidades en el fondo ni siquiera tenis que jugar minecry call of duty para ser rata para ser rata tenis que ser un hueón pendejo y pesado ser un hueón pendejo cargante y pesado a puta eres una rata culiado tenis que crecer tenis que madurar nada que hacerle no eres capaz de tolerar ciertas cosas que a ti no te parecen claro no tenis tolerancia no tenis empatía y pensas en ti tu mundito no más pero igual tienen que entender de que no es un ataque cachai el hecho de que nosotros comentemos de que esta hueá es pesada es molesta si obvio claro pero no es un ataque es simplemente tratar de describir que es un niño rata a que nos llamamos como niño rata cuáles son los conceptos del niño rata y recalcar definitivamente que no es malo ese niño rata eso porque es una etapa porque es una etapa es algo que tenis que pasar cachai pero ahora si tenis un hueón viejo de 20 y pico casi 30 años y seguís siendo un pesado culiado puta bueno ahí te cagado después no llorís porque no tenis amigos bueno llorís porque no tenis nada en la vida no solamente tener amigos onda vaya a la pega y te vaya a pelear a la pega onda vaya no sé por ir a la universidad y guen te vaya a sacar la tuta con los demás guen o te van a pelear porque quería el hueón raro que nunca entendió nada en la vida claro eso eso yo creo que es súper importante para la gente que nos está viendo y aquí tú decís que tenemos generalmente un rango etario que es de esa edad yo tengo dos tipos de mi tipo de público es súper variado porque desde los niños chicos hasta los más grandes claro entonces yo sí que tengo que decir es que yo cuido igual harto a todos los niños a los fes de ahí no pero es simplemente porque uno también quiere acercarse a esas generaciones nuevas ¿cachai? que solamente consumen no entienden por qué pero se divierten porque al final esta hueá los hace sentir felices claro ahí lo que estoy haciendo tú es ser una productora de contenido responsable eso uno tiene que ser responsable de los ejemplos que le está dando a los niños yo creo que eso es una de las cosas una de las cosas principales de ser contenido para el público que es como de esta índole pero ese tiene un problema ese igual tiene un problema súper grande que no el internet no tiene filtro de edad entonces tú por ejemplo ahora estamos tirando chuchadas y qué sé yo y uno dice hoy los chuchados son malas para los cabros chicos pero yo no puedo evitar que un cabro chico vea este video no no tengo cómo evitarlo es por eso más que nada que uno tiene que intentar digamos controlar ciertos aspectos de tu contenido claro y eso ya es responsabilidad de las figuras paternales ¿cachai? y es lo que yo mucho he alegado digamos a todos estos youtubers famous ¿cachai? a la mayoría como por ejemplo lo que hablamos al principio del podcast del bardo ¿cachai? que también hizo un show ahí de su vida privada que el buón de verdad debería pensarlo claro eso es como niños no se hace debería pensarlo ustedes como espectadores a mí me parece todavía increíble que hasta el día de hoy sigan puteando a la ex oh cachan eso es un ejemplo de fanatismo excesivo buón ¿cómo? ¿cómo mierda? ustedes cabros y lo digo con todo el amor del mundo siguen haciendo esas cosas y simplemente porque escucharon la versión de un tipo que ustedes tampoco tienen todas las herramientas suficientes para poder entender lo que el buón quería decir o que la mina quería decir claro tampoco lo entendí porque saber las dos versiones no y no solamente por eso es saber las versiones nomás por no haber estado ahí y saber todo lo que pasó no es también porque los niños no cachan de relaciones de adultos no cachan entre comillas entre comillas adultos bueno entre comillas adultos para decirte algo pero no cachan digamos lo que son un valor en una pareja lo que son conexiones y códigos de una pareja que ya tiene veintitantos treinta años cachai que es súper delicado que un niño lo sigue de ejemplo claro y que aprender igual que las cosas de pareja son de pareja son privadas cachai después y eso es como un problema igual que el internet ha estado trayendo de que es todo tan público está todo tan a la vista que las personas ya no tienen un sentido de lo propio hoy día todo es público todo lo que así es público todo lo que para la gente más vieja todas las fotos que están en su photolog aunque photolog cierre igual existen en alguna nube igual existen en algún servidor es así con lo iba a morir iba a morir mi pasado me acuerdo que hace años no ni siquiera años sino que hace un tiempo un revuelo super grande porque alguien supuestamente una figura importante de facebook no Mark Zuckerberg sino que otro one dijo que en realidad los datos de facebook nunca se borraban ah si me acuerdo que quedó las horas con eso cachai que ellos decían no puta si tu borrais un post en realidad no se borra solamente se oculta no lo podéis ver ni tu ni nadie pero está guardado en algún servidor en alguna parte del mundo eso es verdad y que los anónimos se han aprovechado así mismo las cuentas que se cierran se supone que las cuentas cerradas tampoco se eliminan realmente para que tu las puedas abrir de vuelta se supone pero eso igual infiere en que hoy día existe muy poco sentido de la privacidad muy muy poco sentido de la privacidad yo creo que ese tema de la privacidad hoy en día está bien que internet no tenga límite en eso es algo obvio porque internet puede encontrar todo bueno para algo existen las reglas de internet ¿no? eso sí pero esas son cosas que las sabe un nicho muy específico no no si ahora se me masificaron si tampoco es tan explícito ¿cachai? pero la wea es que hay de todo pero hay de todo hay de todo aparte de esas niñas tú ¿cachai? que siempre van a pasar weas y digamos que la gente que está haciendo el contenido ¿cachai? que esto para mí es como una una no sé si consecuencia pero si como consejo así como de contenido de creadora es que que cuiden bien digamos esa responsabilidad compartida que den valores que tengan que ver con la privacidad con lo que que se puede llegar hasta qué punto ¿cachai? y por qué que eso es súper importante claro claro uno tiene que saber educar también a la gente sobre cómo interpretar el contenido de uno ¿cachai? uno tiene que saber guiar a los niños a a veces no a los tan niños sino que uno tiene que saber guiarlos para que no no se manden cagar o cagar de las que después se han arrepentido ¿cachai? yo creo que igual ese tema abarco mucho el por qué ahora la población ratas es muy grande porque todas esas weas permitieron digamos que esto se incrementara a niveles cuáticos para decir que no sé un video donde el boquitoki tenga casi 60.000 dislike yo mantengo mi punto anterior yo creo que eso más que un acto ratil descarado fue como una expresión de descontento porque igual se pudo haber dejado más la caga ¿cachai? pero es que no es que tampoco fue un grupo específico que dijeran así como ya ando a hacer cagar la tuve aunque ha pasado si tenéis razón con respecto a eso cuando lo hablaste antes pero no igual ese tema puntual como hablamos en los podcasts anteriores los cabros del god lo manejaron súper bien yo les doy un besito un abrazo un abrazo ok ok no pero el tema es que si yo encuentro que ese tipo de gente que es capaz digamos de solucionar ese tipo de problema y no incitar más al odio que está ahí no incitar más al hueveo que es una paja y es una pérdida de tiempo y está bien son niños tienen todo el tiempo al mundo no como nosotros pero igual deben controlar esas cosas y ahí es cuando empiezan a a insultarlos a dejar la zorra tratarlos como el pigo a mí me molesta personalmente que la gente lo esté de mal ¿cachai? ya me molesta sobremanera porque Wems son niños o son gente que no alcanzaron digamos o no están en en ese nivel de la maduración lo suficiente como para entender ciertas cosas y no claro es como esa hueá de ay ratas culián morancel y la hueá y es como hueón pape vos también fuiste pendejo eso empatía la empatía sobre todo a la vaca siempre se le olvida que fue ternero hueón yo creo que eso es un tema primordial y por lo mismo a mí me molestan todas estas cosas de atacar hueás por atacar claro si no sé si se pillan con un pendejo rata que está hueando por ahí en vez de putearle y decir ay un niño rata antes de la chucha y dejar la mea cagada puta no lo pesquen no lo pesquen si el castigo que va a tener el hueón el mismo es cuando sea grande y vea para atrás se va a pegar una palma en la frente y va a decir puta que fui a hueona no pero incluso a veces ellos como que empiezan el movimiento cuando tienen aprobación claro por lo mismo no hay que pescarlo cuando ya empieza el cacha que tiene aprobación digamos del medio ahí empieza como a atacar la gente debería ignorarlo uno claro ojalá puta tratar de educar ojalá y si no se puede educar bueno ignorarlo nada que hacer nada que hacer porque nosotros sabemos que los que ven este canal o la mayoría de la gente que consume internet por lo menos en el caso de nosotros aquí en Chile y la demografía de nosotros y todo no son tantas ratas si bien son hartas y son las suficientes como para que uno salga a la calle y vea 10-20 pendejos con poleras de Minecraft pero puta son modas y todos seguimos modas alguna vez y todos todos usamos alguna polera de algo que nos gusta o compramos algo de algo que nos gusta y eso no está mal yo tengo hartas cosas de y no está mal porque tampoco podemos decir no es que a ti no te tiene que gustar nada y tenés que ser un hueón amargado y no chaval no puta si eres fan de algo vívelo vívelo y disfrútalo pero de manera de manera moderada y sin atacar a las personas que no piensan como tú yo creo que se disfruta de manera responsable así como un gusto propio así como ah es mi placer culpable ser feliz con esta hueva bacán ¿cachai? lo demás importa una mierda claro pero jamás jamás hay que cagarse al resto o molestar al resto o molestar al resto por eso y si a uno no sé pues si a ti a ti cabro joven que no es ni viejo ni joven que tenés no sé pues 18 entre 16 y 18 años y te huevan a visto casi joven claro y que te bueno todavía adolescente porque la adultez temprana empieza a los 21 se supone pero hueá a ver si empieza después psicológicamente hablando puta a ti hueón si te tratan de niño rata porque puta porque veía el god porque veía el rubius porque veía el dross no te enojís hueón si tú sabís que no eres un pendejo irritante que huevea medio mundo porque lo que molesta de los niños de rata es que huevean a toda la gente que se cree en la raja huevean a todo el mundo y le tiran mierda con pali con camión para todos lados si tú sabís que tú no eres así ¿para qué te ofendís hueón? no y aparte tenés que recordar una cosa que cuando crezca hay más capaz que ni te guste la hueá que también también porque eso es verdad huevea de repente como que crece de los gustos yo lo supe porque yo debo decirlo debo decirlo a mis 25 años yo antes veía a Willyrex y a Vegetta cacha así corta y de repente un día me hartó la hueá y yo me tenía chata chata porque era el mismo contenido la misma mierda todo el rato y yo nunca posteaba ni comentaba nada porque era como un espectador silencioso pero llegó un punto que estoy en que a mí ya la hueá como que no esto ya no es para mí ya estoy como vieja y lo corté y eso pasa y tampoco claro es el punto tuyo pero a lo mejor a este mismo cabrón al que le estamos conversando no le va a pasar pues a lo mejor vaya a crecer y te van a seguir gustando las mismas cosas pero puta siempre y cuando siempre y cuando rescate esos puntos que estamos mencionando de que puta de ser consecuente ser empático y ser moderado no tiene nada de malo que te guste algo no no tiene nada 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 de malo a mí todavía me siguen gustando grupos visual cacha entonces en el fondo que te traten de rata porque te gusta una cosa que la la mente colectiva considera rata no debería afectarte de ninguna manera debería resbalarte debería darte lo mismo debería ir no pescar ni siquiera responder enojado a la hueá el comentario que leo en youtube no yo no soy rata tú eres rata tu mamá es rata el Jaime es rata lo siento un detalle entonces no te podía enojar tú también y dejar la mea caga deja la hueá pasar sigue con tu vida pon otro video y se acabó pero no seas de esos hueones irritantes de mierda que y existen es cosa que tú ve a un hueón no hay que leer nomás los comentarios claro ve a un hueón que putea en un comentario búscalo tú le haces click ve su perfil y ve su easter al de comentarios yo una vez lo hice hice el ejercicio me había un hueón así como que puteando en un video esto fue de un video de un youtuber gringo le hice click al perfil y puse como ya comentarios de este usuario y el hueón entraba a todos los videos a puro putear a puro putear y yo uno ya igual está el tema de que ahora están los trolls cierto que se hacen pasar por cabros chicos para generar una respuesta a propósito pero cuando uno ya tiene experiencia en la hueá tú cachai cuando un hueón está trolleando si y cuando un hueón de verdad es retardado cuando uno es clínicamente retardado y tú decís como chucha me cagué este hueón de verdad te enfermo pero uno los puede diferenciar y este hueón en particular no era un troll y se notaba mucho o era un muy buen troll así pero hueón nivel dios hueón master o no era troll y de verdad que era un pendejo que se dedicaba a esparcir odio por todos lados y es como hueón tú no sabías ese pendejo si algo no te gusta no te gustó no más si un comentario culiao no va a destruir al hueón no va a hacer que el culiao siga subiendo videos no va a hacer que el hueón suba un video llorando y disculpándose por la hueá que a ti te molestó lo único que vais a lograr es que la gente te ataque y tú te sientas mal porque te están atacando y ataque de vuelta porque el odio siempre genera más odio si yo creo que es una partida de tiempo eso hueá uno debería estar cagándose la risa viendo hueá escuchando música eso es como la vida la mejor vida de las historias y aprovechan aprovechan ahora que cuando sean grandes y tengan que salir a trabajar y trabajen en en 5 por 2 hueón y lleguen a las 11 12 de la noche a la casa y con hueá tengan tiempo para ver un video si tienen que recostar o sea vayáis a ver el video y estáis viendo el video así y te cae raja hueón que eso eso es un signo inequívoco de que estáis viejos cuando porque cuando uno es cabro y pone una hueá que le gusta puta que que hay pegado pero cuando ya estés grande y estás cansado de venir de la pega te quedas dormido hueón y te vas a quedar dormido muchas veces todavía me pasa cuando y ni siquiera estamos hablando de bueno si estamos hablando de pero no se restringe a la vida de trabajo sino que también a la vida universitaria a todos en general para los que son menores de 18 los que son menores de 18 y tienen puro colegio y no están en un colegio enfermamente exigente puta tienen tiempo para hacer esta hueá y disfrútenla en vez de pasar su juventud puteando en youtube vean a los youtubers que les gustan apoyen participen de las comunidades que ustedes disfrutan aprovechen de ser amigos de conocer gente eso sí o sea es que una de las cosas más ricas que a mí me ha tocado vivir cuando era más chica era que yo pude conocer mucha gente logré entablar harta amistad y relaciones a través de ese tipo de cosas y eso es algo rico y algo que se tiene que recordar cuando uno es más viejo y decir puta a este pueblo lo conozco desde no sé por 10 años si porque las comunidades dejan cosas positivas y esa es una de las cosas más positivas que te puede dejar una comunidad los recuerdos que viviste ahí y la gente que conociste claro y esa comunidad efectivamente puede no ser a partir de estos youtubers que generan fanatismo claro por ejemplo a mí no me pasó con los youtubers en particular pero yo cuando era cuando era chico cuando era entre comillas joven porque sigo siendo joven pero cuando era más joven cuando era más cabro estaban los foros y tú decías hay amigos en los foros y tú ibas a las juntas de foros o puta en tiempos lejanos en Ragnarok y te metí ahí una guild y te decía hay amigos en una guild y te juntas y bacán y eso es como vivir y vaya a carretear con 14 años y eso es vivir una comunidad de manera sana no siendo un fanático culiao desquiciado que putea a todo el mundo eso no es una manera correcta de vivir un sentido de comunidad y esa hueá después como que te deja una manera de pensar y la aplicáis en todos lados entonces si te volví un flamer de mierda y un pesado de mierda a través de comentarios de youtube esa hueá la vaya a copiar cuando juguí la vaya a copiar cuando conversí y te vaya a convertir en un desagradable culiao y nadie va a querer ni juntarse ni hablar ni mirarte contigo nada no en vez de esto va a ser súper desagradable voy a tenerlo solo claro conozco gente así conozco gente así por si yo lo digo por experiencia viste entonces puta ya como para cerrar el tema porque creo que estamos empezando a darnos vueltas en lo mismo no disfruten las comunidades vívanlas de manera sana disfruten el contenido del que son fans ser niño rata no es malo ser niño rata no es malo significa que eres fan de algo siempre y cuando no caigas en esa denominación mala cuando sea más grande vas a ser un guarenil un guarenil claro y si tenís como esa capacidad de decir la estoy cagando arreglate eso es lo bonito de los seres humanos que cuando la estamos cagando podemos cambiar así que arreglate deja de ser un pesado culiao deja de flamear cuando ya eres consciente de las cosas que así deja de tratar de cagarle la vida a los demás y disfruta tu vida y las cosas que te gustan yo creo que soy lo primordial de ser humano porque si no vas a estar muerto toda tu vida lógico así que aprovechen de hacer comunidad aprovechen de conocer gente sean traten de ser sean felices claro sean simpáticos sean respetuosos y si son de los que producen contenido tiren para adelante produciendo su contenido y no escojan bien tipo de contenido también claro porque estamos claros de que no no todos pueden ser grandes youtubers como nosotros jajaja super youtubers somos tan farándulas somos tan celebritas somos super fara la weón estamos apartamos a pasos de aparecer en la revista live weón así y vamos a ver solo Coca-Loca-Loca-Loca-Loca en la time claro en cualquier momento nos invitan a persona del año persona del año jajaja jajaja cacha cacha jajaja que son ustedes latinoamericanos culia sudaca de mierda jajaja jajaja y eso por mis cabros y cabras lindas sean felices weón nada más sean felices y le mando un besito a todos los cabros que me andan viendo que también ven al Arcadi es rico compartir un postcat con este hombre si porque igual me conoce harto si igual cojinemos harto y y la idea la idea es que participen en todas estas cosas pues y ustedes digan oye cabros podían hablar de tal tema del próximo postcat oye cabros si es que hay una hueá super entretenida del tal postcat si super bueno que sacaste ese punto porque a mi se me estaba olvidando y esto también es una comunidad nosotros no estamos hablando entre nosotros y subimos en las hueás porque para dejarlo ahí es para que ustedes los vean se den cuenta de cosas se rían se enojen comenten claro claro porque a la larga todas estas cosas son todas todas son comunidades de alguna forma a lo mejor no es tanto como decía algún personaje muy famoso de que es familia pero si es comunidad o son tanto como revista como con canal de youtube porque si para los que no saben awesome nació como una revista de videojuegos tecnología y vida para los que no cachan www.awesome.cl mira yo no se nada yo de repente me dijeron oye están jugando tus juegos y caché que les gustaba el día hoy y yo dije ya loco les voy a hacer puro dibujo fleto así los quiero mucho así y así empezó la historia así empezó nuestro amor así que recuerden www.awesome.cl para noticias de videojuegos tecnología y vida geek donde su amiguito Arcadi es director editorial yo estoy a cargo de golpearle el poto con el látigo a los escritores para que saquen weas todos los días para que ustedes puedan leer entretenerse y putear y decir no te equivocaste en una tilde tonto weón está todo malo ya nos damos todo ese trabajo para que ustedes puedan hacer eso y también recuerden ver los videos son súper entretenidos los streamings son muy buenos y participar de los streamings igual comenten ha estado llegando mucha gente nueva últimamente y besitos para ustedes ustedes saben quiénes son los nuevos que han estado llegando los viejos de siempre saludos a todos también darle ojalá un like a la fanpage porque nos creemos famous así que tenemos fanpage porque somos figuras públicas yo no quiero like yo quiero agarrones mentira si quiere like y agarrones quiero agarrones de like no yo quiero besitos y agarrones nada más se puso coqueta ya yo quiero likes yo sí yo sí quiero likes tengo como 30 likes todos cagados y con eso no me alcanza para sobrarme en la vida yo quiero poder tener el logro de decir como oye ¿quién me ha venido a hablar tu cagada y yo tengo tantos pulgarcitos arriba en facebook porque todos saben que es una wea súper importante en la socialite ¿a verdad? bueno esto es bueno esto es youtube herculeados de la socialite oye perdóname que ordinaria tus cagas de like que claro o sea oye que te apuesto que vos sois puro bot así que like a todas esas weas las vamos a dejar abajo en la descripción visiten la página igual también voy a dejar vínculos a otros videos para que los puedan ver si es que les gustan y participen de manera regular en los streams que son casi todos los días si no estoy yo está Monox el Gamer que es nuestro streamer principal parte de Ozom igual Monox el Enamorado Monox el Flamer en Love que ahora es un hombre feliz un hombre muy muy feliz todo gracias a nosotros y también tomando de nuevo el tema de los que producen contenido si ustedes quieren producir algún contenido relacionado con la revista puta bacán también de hecho eso es una de las maneras más sanas de hacer comunidad si quieren hacer dibujitos quieren hacer eso darle dibujitos darle hartas cosas fletas claro canciones a mi personalmente me da lo mismo si hacen cosas fletas o no para todas las fans de la Fran que nos pongan por ahí o que nos dibujen poniéndonoslas entre nosotros yo les dije ya una de las parejas más bacanas de Oson es Pablo X Toño listo con eso les he disfrutado ya me voy chao nos vemos ya eso sí Fran ha dejado el edificio ya nos vamos yo me despido les doy un besito a todos gracias por ver los podcast besitos para todos y por los 10.000 views del primero si o que superiaron los 10.000 views o creo que va por los 11.000 ahora con Shemimare loco bueno sí tengo tengo un video que no es mío que lo hizo alguien en base a algo que hice yo porque voy a ser misterioso con esto entonces ahí creo que ya cachaste lo que estoy hablando yo no sé nada ya pero yo voy a ser misterioso con esto pero yo sí hay un video por ahí que está hecho en base a algo que yo hice que ya tiene como 10 y tantas mil views y que es algo que llegó a ser parte de cultura en el ámbito ñoño ya creo que ahí le dejé suficientes pistas chan chan así que trabajen con eso y también si son picados músicos también obviamente vamos a poner de fondo la música porque hoy día me costó un kilo encontrar música así que y también para todas las cosas que quieran hacer si quieren hacer intro si quieren hacer dibujos de fondo para que la Fran no tenga que estar dibujando toda la semana también los podemos colocar o los podemos colocar al final del video o entre medio del video o al principio del video pero van a estar ahí si ustedes crean cosas para nosotros nosotros los vamos a agradecer y se los vamos a mostrar al mundo para que vean los bacán y bonitos que son todos ustedes y si me quieren chipear con la Fran vientan bien no me quejo ya se me cuidan mucho me voy chao ya vasopalo nos vamos que se cuiden mucho y sean felices y besitos a todos chao chao besitos